Dios es bueno hermano, el es maravilloso, el es lindo todos los días, como lo dice todos los días y por lo tanto hay que alabarle todos los días, que no es esa la alabanza a nuestro Dios para hombre y gloria a nuestro Dios vamos a tener esta alabanza Amén Santo Gloria a Dios Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre hoy Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, el corazón es su sal Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque les cuida de mí, en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión, por eso que existe alguien que me ama, mi mano él me sostendrá, si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo por que hay ahí, ando solo, y y y y y y y, y y y y y y y